¿Qué es el barroco hispanoamericano? Quería referirme a algunos conceptos del principal historiador de la arquitectura latinoamericana, que es Ramón Gutiérrez, cuando plantea el barroco hispanoamericano, que muchos historiadores del arte se preguntan si realmente existió un barroco hispanoamericano. Entonces, Ramón Gutiérrez desarrolla una serie de conceptos que yo les sinteticé de esta forma, que me gustaría ver algunos. Por ejemplo, el primero de ellos, que es el concepto, vamos a ir viendo algunos de estos conceptos, el primero de ellos es el concepto de transculturación. Es decir, apliquémoslo a la industria vitivinícola, cuando se toma una cepa de origen y se implanta en otra región, como puede ser, no sé, vino Malbec, perdónen mi ignorancia en la enología, pero no va a ser el mismo de su lugar de origen, ¿no?, que trasvasado, trasplantado. Podría ser mejor. Podría ser mejor, o distinto, digamos la palabra distinto, pero no hacer un juicio valorativo, comparativo. Entonces, justamente, la transculturación implica un barroco que va a ser distinto al europeo. Interesante, si estudiamos, por ejemplo, Octavio Paz, se acuerdan cuando hizo la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, en el campo de la literatura y del lenguaje y del castellano, hace una comparación equivalente, en el campo literario y en el campo cultural. Heredamos una cultura hispánica, pero no es exactamente igual a la europea, porque hay distintos fenómenos, ¿no?, que se desarrollaron y que dan la identidad a América, al barroco hispanoamericano. Entre ellos, la cuestión de la integración. Cuando el europeo trae todo su bagaje cultural de la historia de los estilos europeos, lo trae todos juntos a América. Entonces, nosotros recibimos toda una carga que no viene producto de un desarrollo a lo largo de los siglos, sino que va a llegar todo junto. Entonces, fíjense, en este fenómeno de integración, hay una suerte de simultaneidad de estilos europeos que llegan a América. En las primeras iglesias, o podríamos decir sedes obispales, o catedrales, en el Caribe, vamos a tener incluso estilos que nos van a recordar la Edad Media Tardía, mezclado con el Primer Renacimiento. Entonces, vamos a tener arquitectura hispanoamericana que tiene una impronta que está entre el Gótico y el Renacimiento. A medida que va avanzando el tiempo y que se desarrolla el barroco en Europa, vamos a tener otra arquitectura que va a tener más relación con el barroco europeo, que es el barroco hispanoamericano propiamente dicho, pero se da este fenómeno de integración. El otro fenómeno interesante, el de adaptación. Los materiales son distintos de los que tenemos acá. Incluso en este fenómeno de integración, de España va a llegar no solo los estilos europeos, sino va a llegar también la influencia mora. Entonces, parece un mudéjar muy fuerte en la arquitectura hispanoamericana, que no está presente en todo el barroco europeo. ¿Cierto? Mudéjar es una marca muy importante en el barroco hispanoamericano, si ustedes van al Alto Perú, o si van a otras regiones distintas a la nuestra. Bueno, el segundo concepto en esta apretada síntesis, comentando a Ramón Gutiérrez, es el fenómeno de adaptación. Fíjense el caso de las iglesias de la Chiquitanía, o de la selva boliviana, donde prolifera la madera. Entonces, el artesano que en Europa trabaja la piedra, llega acá y no tiene los mismos materiales, lógicamente. Entonces, va a haber un fenómeno de adaptación a lo que hay acá. No solo con respecto a los materiales, sino también con respecto a la mano de obra, porque no están los mismos colaboradores que va a haber en Europa, a los que hay acá. Y esto es un fenómeno crónico, ¿no? La escasez de mano de obra, nuestra, que llega hasta hoy. Pero bueno, ejemplo, la adaptación tanto en materiales, técnicas, mano de obra. Va a haber una gran ayuda por parte del indígena, y ahí se va a desarrollar una arquitectura mestiza también. Fíjense el mestizaje, de eso quería hablar, que no solo se da a nivel de la población, la mezcla entre el español y el indígena, que va a dar lugar al mestizo, donde el mestizaje va a tener resultados diversos según la región de América. Ya dijimos que la composición étnica de cada nación moderna tiene una evolución diferente, pero lo cierto es que hay un mestizaje que en arquitectura va a ser un sincretismo, una combinación. Le puse un ejemplo representativo, como podíamos poner otro, pero fíjense qué interesante, esta catedral hecha sobre un templo dedicado al sol, donde el basamento todavía muestra la arquitectura precolombina, de ese sistema político tardío que fueron los incas, y arriba la iglesia que también tiene su basamento, que va a estar inspirado en la forma de construir precolombina. Entonces, mestizaje o sincretismo, que también lo podríamos aplicar a otras ramas del arte, pero lo que dice Ramón Gutiérrez es, las pinturas y las esculturas se podían traer arriba de los barcos, pero no los edificios. Entonces, al principio, en escultura y pintura, tal vez hubo una mayor fidelidad al europeo, pero después también va a tener su propia evolución, escultura y pintura, que no es el caso que tenemos que estudiar nosotros, y que es un tema de tal complejidad que hay especialistas que investigaron toda su vida distintas ramas del arte hispanoamericano. Por ejemplo, en Bolivia estaba un matrimonio casi equivalente a la versión nuestra de Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales, que fue Teresa Gisbert y José Mesa, los padres del que después va a ser presidente de la nación, antes de lo que hay ahora, que es Evo Morales, que fue un periodista intelectual, que fue Mesa Gisbert, cuyos padres eran historiadores del arte hispanoamericano en Bolivia, que desarrollaron toda esta cuestión de estudiar la escultura, la pintura, y los distintos subestilos. Pero bueno, estamos estudiando patrimonio, no nos vayamos por la rama. Fíjense que les quería traer, como el texto de Octavio Paz, que habla mucho, la biografía de Sor Juana de Inés de la Cruz, interesante conceptualmente, porque Octavio Paz después desarrolla otros ensayos maravillosos, que fueron la base de la literatura latinoamericana del boom, pero en la parte de ensayo, que es la famosa obra, que ustedes no pueden eludir, que es el laberinto de la soledad, ¿no es cierto, Octavio Paz? Entonces, donde analiza ese mestizaje, los llamados hijos de la malinche. Bueno, y que fíjense esta pintura, esta imagen de la Virgen de Socavón, representada como el Cerro Rico de Potosí, si no es un ejemplo de sincretismo ideal, la representación de la Virgen María, que viene de Europa, pero que el indígena la va a representar, como ese cerro que tanta riqueza le dio al Alto Perú, que después va a ir para Europa, pero el Cerro Rico de Potosí, como la Virgen María. Entonces, vamos a tener autores, ya indígenas, que van a tomar en cuenta leyes de perspectiva, que no van a venir de Europa, pero que van a incorporar también su propia estilística, su propia mirada. Entonces, ahí se desarrolla un arte mestizo, en ramas del arte que no vamos a ver. Recuerden Los Ángeles Arcabuceros, no vamos a ver, porque es un tema complejísimo. Pero sí en arquitectura decimos que hay un mestizaje que también va a llegar hasta nuestra época, no piensen que es una cuestión del pasado. En la época que yo daba clase en La Rioja, me invitaban a actos que me parecía sorprendente que en el siglo XXI, actos como la festividad del niño alcalde, ¿no? ¿Se acuerdan los años 90 cuando el presidente de la nación asistía? Era el mediodía, del sol riojano en el verano, primero de enero, la festividad del niño alcalde, donde el niño alcalde se encuentra también, bueno, hay encuentro de imágenes, diálogo de imágenes, y todo un ritual complejo que nos habla de un barroco hispanoamericano que incluso hoy se sigue actualizando y sigue vigente. No en Buenos Aires, pero sí en otras regiones de nuestro país y de América, donde la carga, el componente español e indígena, es mucho más fuerte que en Buenos Aires, que es débil. Es débil porque tenemos mala tradición italiana, ¿no? Pero para el investigador o para ustedes que seguramente ya habrán hecho el recorrido andino, iniciático, ¿no? En la época de mis padres y en la mía mismo, ¿no? Antes que irse a Europa, el joven con intereses intelectuales o artísticos hacía el recorrido andino, típico, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, y baja por Chile y vuelve. ¿Sigue existiendo? Ah, bueno, menos mal. Mi hija lo hizo. Bueno, maravillosa esa etapa, que nunca más va a volver a volver a, ¿no es cierto? Porque después, si uno quiere hacer remakes en la vida, se frustra, ¿no? Porque es muy distinto ir en la juventud que ir después en otras etapas donde uno pretende recuperar esa época y bueno, y han cambiado muchas cosas. Bueno, mestizaje, sincretismo. Y otra característica que también se discute mucho entre los historiadores del arte hispanoamericano es la heterogeneidad. Casi que acá viene un cuestionamiento. ¿Existe el barroco hispanoamericano o existen muchos barrocos distintos o muchas manifestaciones que ni siquiera le podemos llamar barrocos? ¿No? Es muy distinto las manifestaciones que se dieron en México o que se dieron en Argentina. Incluso, no es lo mismo el Río de la Plata que el interior de nuestro país. ¿No? que lo que se ha dado en el Caribe. En fin, hay una gran diversidad. Casi con más diferencias que puntos en común. Bueno, estos comentarios de Ramón Gutiérrez los podríamos seguir ampliando. ¿No? Pero, en fin, digamos que nuestra arquitectura del periodo colonial desarrollo tardío, vamos a repasar, ¿no? modesto, variado según la región, que implica una marginalidad política que tuvo el Río de la Plata. Marginalidad política y económica, porque recuerden que nuestro desarrollo va a ser a fin del siglo XIX con la agricultura. ¿No? Y, además, teníamos una región de baja densidad, tanto indígena como española. Que ahí hay otra controversia que no me quiero meter para que no me crucifiquen, pero cuando se habla de genocidio indígena, ¿no? Había regiones prácticamente inhabitadas en nuestro país. El problema era la población, era el poblar de Argentina, de nuestro territorio. Materiales perecederos, por lo tanto, la conservación todavía va a ser más difícil y una arquitectura espontánea y popular que no va a merecer ser conservada según después los, especialmente la generación del 80, como mencionábamos. En fin, entonces, de algún modo, barroco rioplatense en nuestro país. Me gustaría dar algunas características más en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.